La importancia de ponerte en manos de un profesional, ¿no? De un profesional verdaderamente que esté especializado en el tema. Así que le damos la bienvenida al doctor. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué se puede hacer en el rostro? A ver, ¿cuándo apelamos a los rellenos? A medida que vamos envejeciendo, no solamente la piel se cae, se aflojan los músculos, perdemos volumen de los huesos. Entonces, los rellenos ya sean artificiales, como el ácido hialurónico, o los estimulantes como diferentes sustancias que van a estimular la formación de colágeno, nos van a dar volumen. Y eso se llama un lifting volumétrico. El problema es que el ácido hialurónico es muy caro cuando necesitamos mucho volumen. Ahí, en más de una oportunidad, usamos la grasa. No sé si se... No, no están pasando todavía. Ahora lo vamos a poner. La grasa de la misma paciente, en donde habitualmente una mamadera tiene 200 mililitros, con media mamadera... Ahí está, mire, doctor. 100 mililitros. Bueno, ahí nosotros estamos haciendo un procedimiento con guantes, con un relleno bioestimulador, con diferentes sustancias como hidroxia patita, bueno, haciendo una anestesia local. La paciente está en el consultorio, a la izquierda, con guantes, y a la derecha está en el quirófano. El mismo procedimiento, colocando grasa, pero a un nivel profundo, debajo del músculo, no superficial. Esto se puede hacer charlando con la paciente, o con una mínima sedación, con alguna pastilla, con alguna cosa. Los rellenos grasos, la ventaja que tenemos es que es algo natural, duran 8 o 10 años, mejoran la calidad de la piel, mejoran el trofismo del músculo, pero hay que entrar al quirófano. El ácido hialurónico, se hace en el consultorio, no necesitamos exámenes. Son dos alternativas y es bueno que el médico sepa manejar las dos alternativas. Y el beneficio de que sea nuestra propia grasa, ¿no? Evita que tengamos algún riesgo de rechazo a alguna sustancia, si somos alérgicos a algo, o en general nunca hay problemas con los rellenos. Con los rellenos, antes se usaba el colágeno, hace 20 años, que era colágeno bovino o porcino, que había que hacerte un test 15 días antes en el antebrazo. Hoy el ácido hialurónico es un producto de laboratorio, es hipoalergénico, es raro, pero hay reacciones, lamentablemente tardías, es decir, meses o años. En cambio con la grasa, no. Y el ácido hialurónico reacciona con otras sustancias como las siliconas inyectadas, que están prohibidas en cara, pero que hace muchos años se usaban. Bueno, la grasa es lo más fisiológico. Lo peor que puede pasar es que se infecte. Yo no recuerdo haber tenido una infección en cara con un relleno de grasa, porque la cara es muy irrigada, pero es una posibilidad. Ahora, lo más fisiológico y lo que más te va a durar es tu propia grasa. El problema es que quien te la coloca tiene que saber hacerlo y tiene que respetar la musculatura, los vasos, los nervios, para no producir algún tipo de lesión. Bueno, ¿y esa grasita dónde se saca? Generalmente está descrito que alrededor del abdomen, de la cara interna del muslo, de las rodillas, es lo mejor. Por ejemplo, a veces sacamos la grasa de la papada y la desechamos y le sacamos de la rodilla, del abdomen, y que sea una zona virgen. Si la paciente ya se hizo una lipo en esa zona, tenemos que ir a otra área que no tenga una lipo previa. Ahora, si ya en toda la zona está lipoaspirada, tendremos que ir a la zona que está lipoaspirada. No debe ser tan frecuente estar lipoaspirada en todas las zonas, o sí, usted sabrá. No, hay de todo, hay de todo. Bueno, pero es un doble beneficio, porque nos sacamos un poquito de grasa en el abdomen, que a todo el mundo le encantaría, y de paso podemos arreglar nuestro rostro. Claro, tiene ese beneficio en donde por ahí con la paciente se conversa, se puede sacar un poquito de más, lo que no sirva se desecha, y hoy esa grasa que sacamos la procesamos a través de unos filtros que se llaman nanofat o nanograft, que son nanómetros, y producimos lo que se llama las células madres. Y esas células madres se inyectan en la piel, que eso no lo he traído hoy, pero en otro momento lo podemos mostrar, para regenerar o rejuvenecer la piel, y esas células madres realmente le dan un brillo, una calidad a la piel, que se nota más en las pacientes blancas que en las morenas, pero cambia totalmente la estructura de la piel después de dos años. Ah, qué bueno, bueno, súper interesante. Hay muchísimas cosas para hacer, por ahí muchas cosas que en general desconocemos, porque lo que es más comercial o quizás en algún punto hasta más accesible es lo que más se ha viralizado en estos términos, pero está bueno también ponerlo en conocimiento de la gente. ¿Cuándo vamos a evaluar si es mejor usar el ácido hialurónico o bien usar nuestra propia grasa? ¿Eso va a depender de la cantidad que se requiera? Depende básicamente de la cantidad y de los miedos. Hay gente que tiene miedo a entrar a un quirófano, entonces podemos ver. A su vez mucha gente dice, doctor, yo veo gente que tiene la cara deformada, actrices famosas en el mundo, yo tengo mis dudas que esas actrices hayan sido tratadas por cirujanos plásticos especialistas. Entonces el ácido hialurónico es un paso previo, como hablábamos hace un tiempo de la rinomodelación, que le levanta la puntita y después a ese paciente, si le gusta, puede llegar a operarse o no, o seguir con lo mismo. Y a su vez ir entablando una relación médico-paciente, que es lo más importante cuando el paciente tiene confianza y cuando uno va conociendo que la paciente es un poco más miedosa o no tiene tantos miedos, entonces esto del relleno de grasa se hace charlando con la paciente si es tranquila o con una sedación oral, con una pastillita, si es más nerviosa. A mí me parece que es ideal el ácido hialurónico. El ácido hialurónico lo pone cualquier médico y hay gente no médica colocando. Ya la grasa ya no es así. Pero yo te traje una foto, creo. Sí, tenemos una imagen también para mostrar. Eso es para que la gente, en cualquier celular uno pone arterias y venas de la cara y va a ver que es un embrollo de vasos rojos y verdes. Es tremendo. Y aquí el cuidado es no pinchar, porque si uno inyecta grasa o ácido hialurónico, lo que sea, dentro de una arteria o vena, va a viajar por dentro, te va a tapar, y hay casos de ceguera relatados en el mundo, entre 60 a 100 casos de ceguera, todos los años se publican. Los asiáticos, como son mucha población, son los que más publican. Pero ese número habrá que multiplicarlo por 3, por 5, por 10 a nivel mundial. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un antídoto si usamos un ácido hialurónico, que es la hialuronidasa, para desarmar el ácido hialurónico frente a una eventualidad como esta. Sí. O en la grasa, poder meter al quirófano y lipoaspirar esa área también, digamos, creo que es lo más conveniente. Y el concepto de quien hace un lifting sabe dónde necesita o dónde se perdió la grasa, porque acá es volver a colocar lo que ha perdido tu cara. Lo ideal sería tener una foto en una paciente de 40 años, de cuando tenía 15, 20 años, que hoy, gracias a la tecnología, una foto carnela podemos ampliar, la podemos ver, y eso nos va a ayudar para ver cómo podemos volver con los años atrás o regenerar ese tecido con ciertas limitaciones. No somos magos tampoco, ¿no? Claro, obviamente, pero bueno, uno piensa de qué lindo volver 15 años atrás, tener el rostro de hace 15 años, ¿no? Pero bueno, se puede hacer, se puede mejorar y los resultados son evidentes. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación? A ver, con uno y con otro procedimiento. Con el ácido hialurónico, salvo la boca, que se te hincha dos a cuatro días, la mayoría de las áreas el paciente sale y por dos días tiene una mínima inflamación, pero puede mantener su vida social, laboral, sin restricciones. Con la grasa son cinco a siete días que el paciente va a estar inflamado porque lamentablemente ya es un proceso más invasivo, pero ¿qué pasa? Un ácido hialurónico te va a durar en promedio un año, puede ser seis meses, dos años, dependiendo la densidad, la zona, y la grasa tenemos una durabilidad de ocho a diez años, con la ventaja que te mejora el trofismo y la calidad de la piel, del músculo, produce lo que es una reestructuración de la fibra muscular, esto un americano, Sidney Coleman, ya lo publicó en el año 2007, con biopsias, un trabajo muy interesante, que está publicado en una revista de cirugía plástica que se llama El Plastic, que es americana, y eso nos permite hoy tener este tipo de resultados. Obviamente que es variable paciente a paciente, como dije, la calidad de la piel con las células madres, o nanofat o nanograf, se nota más en la paciente blanca que en la morena, y hay una variabilidad, hay pacientes, hay que estudiar el paciente, el paciente ideal es aquello que perdió volumen en los pómulos, ángulo de la mandíbula, mentón, una paciente como tú no necesitas, porque tenés una buena estructura ósea, entonces no podemos colocarte un rayón, pero para eso hay un consenso, hay un diagnóstico médico, por eso es importante buscar a alguien que sea especialista en el tema para evitar dolores de cabeza. Claro, y que también, además de la seriedad, sepa cómo armonizar ese rostro, tenga todas esas herramientas para hacerlo, hacerlo bien, y siempre tengan presente que esta también es una cuestión que se vincula con la salud emocional, y obviamente con la salud física, como decía el doctor, un mal procedimiento puede llevar a resultados que sean negativos, y que nadie quiere que ocurran. Así que a consultar con un especialista, el doctor es cirujano plástico, así que obviamente lo pueden contactar, pueden dirigirse a la clínica que está en Avenida Entre Ríos, ¿220 es? 220. Ahí está, lo dijimos correctamente, y si no, comunicarse a través de las líneas telefónicas que siempre les estamos mencionando, también a través de las redes sociales lo van a poder encontrar, y ahí hacer todo tipo de consultas y sacarse las dudas fundamentalmente para elegir lo mejor. Siempre lo mejor es poder dialogar, conocer, como usted dice, al paciente, conocer cuáles son las necesidades, por ahí también que tienen, los miedos y lo que realmente se desea y se puede cambiar, ¿no? Yo creo que el secreto es saber escuchar al paciente qué es lo que él en su idioma nos está pidiendo y nosotros saber interpretarlo, y si no, darle opciones. Y cuando hay muchas dudas, vamos de menor a mayor. Entonces el ácido hialurónico nos ayuda, mejoró, le gustó, quiere algo que dure más, repetimos lo mismo, podemos hacer la grasa, y al tener una buena relación médico-paciente, porque todo acto médico tiene de un 1, un 3% de posibilidad de que se complique, que no quede bien que el otro, que haya una confianza mutua, que haya una seguridad, y así nos evitamos dolores de cabeza, discusiones y todo, pero bueno, nadie es perfecto y hay dos organismos, el médico que se puede equivocar y el organismo del paciente que muchas veces no reacciona como uno puede esperar también. Bueno, me encantó este tema, un tema amplio, obviamente que lo podemos seguir abordando en otras oportunidades, me encantó lo de las células madres, así que ya lo vamos a dialogar prontamente, doctor, como siempre, un placer recibirlo. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos. La salud necesita gente que nos represente. Este 15 de agosto, acompáñanos. Marianela Ibarra, senadora. Bernardo Biela, diputado. Sí, Biela. Vivimos un nuevo tiempo, un tiempo de desafíos y de transformación. Pero también de amor y de cuidados. Necesitamos generar trabajo y oportunidades para que Salta crezca con igualdad. Pero también necesitamos sentir el acompañamiento y la seguridad por parte del Estado, combinando juventud y experiencia, anhelos y esfuerzo. Para recuperar la esperanza, para que Salta crezca, no bajemos los brazos, cuidemos a Salta. Durante muchos años, nos unió la pantalla. Nos divertimos juntos, nos informamos, lloramos y reímos. Hoy, nos une otro desafío. La pasión por Salta. Estamos unidos, más que nunca, unidos por Salta. Imagínate Salta sin abrazos, sin risas, sin encuentros. Imagínate Salta sin nosotros. Todas las vacunas que tenés disponibles son seguras y te protegen. Vení a vacunarte. Estamos vacunando mayores de 18 en los centros de vacunación y hospitales habilitados en toda la provincia. Volvamos a hacer lo que más nos gusta. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conocé más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar Un consejo más cerca tuyo. Todo mezclado es basura pero si lo separamos son recursos. Desde el 16 de agosto Salta separa. La separación en origen es una acción muy sencilla que podemos hacer en nuestras casas con un impacto ambiental enorme. Se trata de reconocer aquellos materiales que luego pueden ser reciclados. A estos les vamos a denominar residuos secos. ¿Cuáles son los residuos secos? Papel, cartón, tetrabric, vidrio, latas y envases plásticos medianos. Siempre deben estar limpios y secos. Empezá a separarlos en tu casa y nosotros los buscaremos por tu domicilio dos veces por semana. Para más información sobre la separación de residuos y cronograma de recolección diferenciada ingresá en www.municipalidadsalta.gov.ar barra salta separa. Municipalidad de Salta. Continuamos acompañándote en esta tarde y por supuesto yo tengo que agradecer a Perfect Addiction que me viste también en esta jornada. Ayer estuvo Flor aquí. Así que le mandamos un beso, un cariño desde nuestra casa. Súper contentas obviamente de este acompañamiento y de mostrar todo lo que es tendencia. Mira que lindo esos pantalones que son cancheros comodísimos, divinos, con elástico, una remerita hermosa, una blusita, con sus buenas mangas. Así que bueno, ya saben, búsquenla en las redes sociales y la van a encontrar ahí en Entre Ríos y Balcarce. Se comunican por las redes sociales y obviamente quedan en una cita para que nos les muestre todas las cosas hermosas que tiene en el local. Y acá está ya la profe Pau lista para entrenarte como siempre. Es viernes y no te vas a salvar. Este viernes tenés que entrenar, así que le doy el pase a ella. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué tal? Bienvenida como siempre. Lindo. Acá estoy contenta porque hoy todos en la casa se van a poner en movimiento. Hasta los vecinos porque ponemos el volumen del televisor súper alto, miramos la transmisión en vivo y todo el mundo en movimiento. Ya comenzamos. Vamos a tomar agüita porque nos hidratamos, ¿sí? La música que suena. Empecé en tu casa con aplausos. Así que te estoy escuchando. Dejamos botellita de agua. A ver, a ver esos aplausos. Vamos. Así, muy bien. Ahí vamos. Hermoso. Lado a lado, lado a lado. Muy bien. Que se escuche. Preparamos las piernitas acá, mírame. Es doble, 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 doble. Vamos hacia adelante y volvés. Doble, 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 doble. Hoy hagamos desplazamientos. Hay que moverse en las casas. De paso abrimos ventanas, que entra el solcito. Seguimos igual, dale. Doble, 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 doble. Mirá el movimiento tan simple. Y así estamos con mucha energía. Ahí va. La última vez. Y te marco un pasito más. Mírame acá. Derecha. Cuatro, tres, dos, me quedo. Ahí, ahí. Muy bien. Brazo. La otra. Uno, y dos, y tres. Y acá quedate. Mirá. Se mueve, se mueve. Arriba los brazos. Seguimos con las puntas de los pies para atrás. Acá seguimos. Gracias. 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 Para votar al doctor Bernardo Viela, selecciona. En votar lista completa, luego elegís a Marianela Ibarra y te aparecerán todos nuestros candidatos. Sí, Biela. Los militantes del Partido Obrero vamos a esta elección como político obrera. Continuamos nuestra lucha con más fuerza ante la catástrofe humanitaria del capital, de Sáenz y los Fernández. Este 15 de agosto, votemos al Frente Político Obrera Más. Durante muchos años nos unió la pantalla. Nos divertimos juntos. Nos informamos. Lloramos y reimos. Hoy nos une otro desafío. La pasión por Salta. Estamos unidos más que nunca. Unidos por Salta. Distín Lamberto, diputado. Guillo Criper, concejal. País. Unidos por Salta. Lista 221. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. www.cdesalta.gov.ar. Imaginate Salta sin abrazos, sin risas, sin encuentros. Imaginate Salta sin nosotros. Todas las vacunas que tenés disponibles son seguras y te protegen. Vení a vacunarte. Estamos vacunando mayores de 18 en los centros de vacunación y hospitales habilitados en toda la provincia. Volvamos a hacer lo que más nos gusta. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Todo mezclado es basura. Pero si lo separamos, son recursos. Desde el 16 de agosto, Salta separa. La separación en origen es una acción muy sencilla que podemos hacer en nuestras casas con un impacto ambiental enorme. Se trata de reconocer aquellos materiales que luego pueden ser reciclados. A estos les vamos a denominar residuos secos. ¿Cuáles son los residuos secos? Papel, cartón, tetrabric, vidrio, latas y envases plásticos medianos. Siempre deben estar limpios y secos. Empezá a separarlos en tu casa y nosotros los buscaremos por tu domicilio dos veces por semana. Para más información sobre la separación de residuos y cronograma de recolección diferenciada, ingresá en www.municipalidadsalta.gov.ar barra Salta Separa. Municipalidad de Salta. Continuamos acompañándote en esta tarde. Le damos la bienvenida al licenciado Matías Arroz que está aquí con nosotros. Vamos a estar hablando de cómo abordar el tema de adicciones que es tan importante. Porque obviamente siempre nos enteramos, nos anoticiamos de distintas cosas. En estos días también se conoció acerca de un periodista que trabajó mucho para que su hijo salga de las adicciones. Él contaba un proceso larguísimo. El caso de Chano también que sé que lo han estado tratando en otro programa. Distintas cuestiones que son parte de nuestra realidad y que además en campaña muchos candidatos han manifestado que quieren abordar esta cuestión de hecho desde Ahora Patria, por ejemplo, lo que es Juntos por el Cambio Más, se ha dicho que Finca Las Costas podría ser la casa más grande de recuperación para adictos de todo el país y generar un buen proyecto, un proyecto que antes lo encabezaba Alfredo Olmedo. Pero fuera de la política, fuera de lo que es la campaña, nosotros queremos saber cuál es la realidad, cómo se lo aborda actualmente a este tema y qué posibilidades de reinserción y de recuperación real existen. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Yo contenta de que nos visites porque por ahí no siempre se nos puede dar. Y hoy viniste e hiciste ronda completa, todo el canal. Ronda completa, exacto. Quédate hasta la noche, Matías. Ya me quedo a ver si hay algo a la noche también. Sí, un tema muy complejo, sobre todo en este último tiempo, el problema del consumo siempre fue bastante duro acá en el norte, en el país entero, pero este último tiempo con el tema de la pandemia también se han agudizado un poco más los problemas de consumo. Recuerdo que vos llamaste la atención acerca de esto y sobre todo sustancias que están socialmente permitidas como puede ser el alcohol, ¿no? Como el alcohol y el hecho de la gente a veces tener limitada la cuestión social ha hecho que mucha gente que ya tenía un problema, este se agudice porque también se ha aumentado la ansiedad, ha aumentado el estrés, se ha aumentado todo eso y eso ha llevado a esto. Y bueno, después estábamos viendo últimamente los casos estos que han cobrado relevancia sobre hasta qué punto se puede llegar con una crisis que combine adicciones con, bueno, en el caso de Charon, con alguna patología un poco más severa, más de salud mental, pero bueno, es un tema bien duro. Ahora, ¿qué te predispone a tener una adicción? Hay personalidades que están predispuestas, digamos, y que tienen este tipo de conductas y que cualquier, porque también en el caso de Maradona, digamos, un caso tan emblemático, un hombre que muere joven, porque hoy tener 60 años y morir de la forma en la que murió Maradona, que realmente, digo, hay un sinnúmero de factores que han confluido, pero también esta cuestión de vivir tan aceleradamente, me imagino que de alguna manera fue socavando lo que era su salud general. ¿Qué pasa con estas circunstancias? Porque él tuvo una primera adicción que estuvo relacionada con las drogas fundamentalmente y después, cuando un poco empezaba a estar limpio de este tipo de sustancias, la adicción al alcohol, ¿no? Sí, vos sabés que es como un fenómeno bastante complejo ahí que se puede tomar, tomando como ejemplo a Maradona, que fue una persona muy conocida, con demasiada fama y qué sé yo, pero digo, ¿qué predispone a veces al consumo? La exclusión, te diría yo. La exclusión por los motivos clásicos de toda la vida, que son las diferencias económicas y demás, pero también hoy en día, en la época actual, hay muchas adicciones que tienen que ver o que se disparan porque hay muy poco de empatía, hay un discurso general en las redes sociales y demás de solidaridad, de empatía, de que tenemos que tolerar, pero que no se lleva a veces a la práctica, ¿viste? Es la foto, las selfies, si yo estoy llevándole una ayuda a alguien y demás, pero después, cuando se apaga el teléfono, cuando se lo baja, no hay, y eso está generando mucha distancia, mucha exclusión. La exclusión es uno de los factores, yo te diría, fundamentales que llevan a alguien a consumir, el sentirse fuera, fuera del circuito... Y el sentir que uno no es feliz, por ejemplo, porque hay situaciones donde digo, generalmente, los humanos tratamos de gratificarnos, ¿no? Muchas veces estamos tristes, acudimos a la comida para gratificarnos, para tener un momento por ahí mejor en el día, supuestamente, o acudimos al alcohol, que es lo más cercano que tenemos en nuestro hogar o en nuestro círculo, también para sentirnos bien, porque estas cosas, además, inundan las reuniones sociales, que ahora no son tan comunes, no son frecuentes, digamos, pero esto pasa, está socializado de esa manera. De hecho, bueno, la felicidad tiene mucho que ver con la gratificación. Te decía lo del Maradona, que al final, que no cerré la idea, decía, en el caso del Maradona, cuando una persona es tan famosa, se termina aislando también, porque no puede salir, porque no puede tener un círculo de amigos. No podía, claro, él en el mundo no podía circular, digamos. No podía ni asomar, porque ya lo... Entonces, en una punta o en la otra, tenemos la exclusión. La exclusión es un fenómeno que lleva mucho a la infelicidad, porque uno, el no sentirse acompañado, el no sentirse querido, el no sentirse amado, es sinónimo de sentirse solo. Y hay mucha gente que empieza así, empieza sintiéndose sola. O incompleto, ¿no? Incomprendido, excluido, y por eso te decía, la exclusión y la soledad van de la mano. Entonces, empieza uno a sentirse solo, más allá de que viva en un lugar, con familiares, que tenga algunos amigos. Sí, sí, sí. Empieza a sentir... No está relacionado con la compañía física, quizás. No, y entonces ahí es donde a veces el consumo prende, y empieza incipientemente, empieza como una gotera despacito, y después se va desparramando. La verdad que es un problema de muy difícil abordaje también. Matías, y en este tipo de situaciones, ¿cómo acompaña a la familia? Porque también otra de las cuestiones que se planteaba, y que escuché mucho, sobre todo que se volcaba en las redes sociales, es que los familiares de personas que viven distintos tipos de adicciones, se sienten una suerte de sobrevivientes también, de todo este proceso, ¿no? Porque también hay que pasarla al lado de una persona que tiene la adicción que sea, porque incluso la adicción al juego también sabemos todo lo que implica. No se aborda demasiado, pero también es una forma de estar preso, digamos, de una circunstancia, ¿no? El tema de la familia es muy duro porque es un camino casi tan... que requiere casi tanta implicancia como quien está haciendo el tratamiento, digamos. El acompañamiento, de hecho, en los centros de rehabilitación, yo que he trabajado en la adicción durante mucho tiempo, teníamos grupos que estaban destinados exclusivamente a los familiares para acompañarlos a ellos, a poder acompañar el tratamiento, porque es un trabajo extremadamente desgastante, y vos fíjate que para nosotros, los profesionales que a veces trabajamos en adicciones, es muy frustrante porque las personas tienen muchos picos de periodos en los que están muy bien y periodos en los que recaen y vuelven y recaen y vuelven. Para uno que es profesional es frustrante, vos imaginate si eso se trata de tu hermano, tu papá, tu mamá, tu hermana, tu pareja, se hace bastante más difícil ahí sostener esos periodos porque cuando las personas tienen alguna recaída y bajan mucho, a veces terminan en situación de calle o terminan muy dañados, con algún daño físico o con algún problema con la justicia, fruto de eso, entonces el acompañamiento familiar es muy difícil y requieren ellos también un apoyo psicológico para que los ayude a acompañar porque también es verdad que hay determinadas partes de la familia que muchas veces están implicadas, diría yo, indirectamente porque nadie de adrede quiere propiciar una adicción en un ser querido, pero muchas veces por cuestiones laborales, de exclusión, de problemas de pareja, de problemas familiares, quisieron que uno de los miembros quede sin tanta atención, quede un poco relegado. ¿Qué pasa con las personas adultas que empiezan a tener una adicción? Porque viste que a veces uno siempre piensa, bueno, los más vulnerables son nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, pero también hay personas que empiezan a vivenciar esto a una edad más avanzada, qué sé yo, después de los 40 años cuando uno dice, bueno, ya imposible que a esta edad a mí me pase una circunstancia así, pero hay casos que se demuestran que se vive de esa manera y que en una persona que vos decías no consumía, ni siquiera fumaba un cigarrillo y empiezan o a tomar o empiezan a consumir otro tipo de sustancias. Bueno, eso se vio mucho ahora en las cuestiones de la pandemia, la pandemia llevó a muchas personas a replantearse su vida y generó muchas crisis, la famosa crisis de los 40 o de los 50 explotó en otras edades y a veces las adicciones que se despiertan de mayor edad tienen más que ver con el alcohol, por ejemplo, que la gente empieza a tomar alcohol, ya tomaba alcohol y empieza a tomar un poco más, un poco más, un poco más, cuando te das cuenta ya tiene un consumo de alcohol muy pronunciado y se genera a veces, muchas veces, con estos replanteos de la vida porque la gente se puso metas, se puso lugares a donde pensaba que debía estar y a veces o no llegó la vida, nos llevó por otro lugar. Sí, y el año pasado fue muy difícil de procesar en muchos sentidos. Demasiadas exigencias y van generando otra vez la frustración, otra vez la soledad, otra vez esto de no sentirse lo suficientemente capaz para lograr lo que uno pensaba o lo que uno aspiraba. O de repente hay gente que se ve en determinada edad y piensa que, o se pensaba que cuando llegue a esa edad ya iba a tener X logro, X cuestión. Claro, cumplir por ahí los mandatos sociales. Cumplir algunos mandatos sociales y ahí entonces a veces empiezan los problemas de consumo en las edades más avanzadas, te diría yo. ¿Cuándo podemos hablar de consumo problemático? A ver, ¿cuándo yo puedo pensarlo de mí o puedo pensarlo de otra persona? A ver, atención, acá hay algo que está fallando y hasta dónde una persona que está iniciando ese consumo problemático se puede dar cuenta de que algo no está bien, ¿no? Porque una cuestión es que, bueno, un día me tomé un vaso de cerveza con mi amigo, me siente ahí un rato a distenderme y otro día es que yo necesité cerveza el lunes, el martes, el miércoles o la bebida que sea o la sustancia que sea. Bueno, así como decíamos recién y vos marcabas esta cuestión un poco naif pero que en realidad por detrás es mucho más profunda, tiene que ver con la felicidad, el disfrute. A veces el disfrute es lo que marca. O sea, cuando yo ya empiezo a consumir algo y no lo disfruto o no me interesa ya las cantidades, qué sé yo, por ejemplo, por ejemplo, el alcohol, las marcas, el tipo de bebida que yo tomo y demás, ahí ya yo te diría que podemos estar ante un problema cuando ya el consumo de la sustancia trata de simplemente lograr el efecto que la sustancia genera y nada más. No hay una cuestión de porque me gusta tomarme una cerveza o porque me gusta tomarme una copa de vino, sino ya es buscar embriagarme, buscar fumar alguna cuestión y llegar al efecto que produce, en el caso de la marihuana, por ejemplo. Cuando la gente empieza a notar que se empieza a exponer para conseguir la sustancia, en el caso del alcohol inclusive, porque el alcohol si bien es social y se puede comprar en cualquier lugar, es caro. O sea, es caro para consumir en grandes cantidades, no es muy barato. Entonces llega un momento en que cuando la economía empieza a hacerte notar que estás resignando mucho de tu capital para el consumo, ya podemos hablar de que hay un consumo problemático. Es decir, consumo problemático que me está trayendo problemas. Me está trayendo problemas porque no disfruto, me está trayendo problemas desde la economía, me está trayendo problemas de lo social, donde la gente me empieza a marcar que estoy tomando demasiado, que estoy raro, que no... Esos son alertas para personas por ahí adultas que no tuvieron un problema de consumo antes y que de repente empieza a hacerse o a generarse un problema. Ahí hay que replantearse qué está pasando con uno que está recurriendo a ese lugar. Claro, que uno tapa porque en realidad buscar de alguna manera mitigar lo que nos esté pasando a través de alguna sustancia es estar tratando de tapar una cuestión mucho más profunda que la tendríamos que abordar de otra forma. Claro, qué está pasando que de repente me estoy sintiendo tan mal que no me basta hablar con algún amigo o hablar con algún amigo o bien por qué no me planteo esa terapia o por qué no... Que estoy recurriendo. Ese es un indicio. Es decir que la felicidad, así como se pierde con el consumo, también cuando yo empiezo a no tener la hora de algún consumo de alguna sustancia, es sinónimo de que un problema está empezando y es el mejor momento para agarrarlo. El consumo, cuanto mayor tiempo pasa y más se cronifica, es peor. Bueno, a tenerlo presente a esto, a pedir ayuda, ¿es la persona que está viviendo la adicción la que comúnmente pide ayuda o es el familiar el que, digamos, de alguna manera trata de impulsar que esto se encamine? Es raro, a veces algunas personas que sí están teniendo un consumo problemático lo notan y piden ayuda, pero por lo general algunos allegados, pero que no suelen ser los más cercanos, son los que lo notan. Son como los amigos de por ahí segundo orden o un amigo muy amigo porque uno no ve tanto y que de repente te ve después de un tiempo y dice, uy, ahí, qué macana, ya lo ve mal y empieza el comentario por atrás, que ese comentario por atrás te canta en que la familia a veces consulte, porque a veces las personas que conviven con alguien con problemas de consumo no lo notan. Sí, sí, sí. Que ese es un fenómeno medio extraño como, qué sé yo, cuando alguien... No lo notan o lo naturalizan. Claro, no lo notan entre comillas, lo naturalizan, se acostumbran a ver al otro de determinada manera, como cuando uno tiene un perrito en casa y la gente que uno lo ve todos los días y no lo ve crecer y alguien que lo vea una vez y lo vea al mente y dice, qué grande que está, yo lo veo igual. Es verdad, es verdad. Y bueno, en este caso es medio parecido, la gente lo suele ver igual, un poco que no quiere saber porque la verdad que aceptar que un familiar tiene un problema de consumo es duro porque también es aceptar que uno va a tener que poner de uno para acompañar y demás. O sea que es complejo. Bueno, a buscar ayuda obviamente para quien lo necesite, a estar alerta y obviamente a solicitar la guía profesional adecuada. Matías, ¿cómo te localizan? Por ICAR, Bienestar Psicoemocional en Instagram o en Face, nos buscan por ahí. Bueno, muchísimas gracias Matías, gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvamos. She told me don't worry about it, she told me don't worry. ¡Suscríbete al canal! En un año y medio de gestión, familias salteñas cumplieron el sueño de la casa propia. Más de 1.400 viviendas entregadas en los departamentos de Capital, Anta, Cachi, Chafayate, Cerrillos, Chicoana, General Güemes, General San Martín, Iruya, La Candelaria, La Viña, Los Andes, Metán, Molinos, Rivadavia, Rosario de Lerma, San Carlos y Santa Victoria. Nos llena de emoción, nos llena de orgullo y nos da más fuerzas para seguir viendo más familias que tengan su casa. Nos comprometimos y estamos cumpliendo. Gobierno de Salta, Gobierno Presente. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conocé más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar Un consejo más cerca tuyo. Pronto los salteños vamos a ser protagonistas de un cambio histórico. El 16 de agosto, desde la Municipalidad de Salta, iniciaremos la recolección de residuos diferenciada en toda la ciudad. Empezaremos a disminuir la contaminación separando los residuos secos en cada casa. Porque más que una obligación, reducir, reutilizar y reciclar es una necesidad. Para más información sobre la separación de residuos y cronogramas de recolección diferenciada, ingresá en www.municipalidadsalta.gov.ar barra salta separa. Municipalidad de Salta. ¿Ya descargaste la aplicación Saeta en tu celular? Entra a Google Play y baja nuestra aplicación. Podés acceder a la ubicación de los coches urbanos y metropolitanos y saber por dónde va el colectivo que estás esperando. Saeta App. Otro servicio de Saeta. Continuamos acompañándote en esta tarde. Ya está Elia Fernández aquí con nosotros. Ustedes ya la conocen. Ella es candidata a diputada provincial dentro de lo que es el Frente Grande. Así que le damos la bienvenida. Tiene muchos proyectos que quiere llevar a cabo dentro de lo que es la legislatura provincial. Así que queremos conocer e interiorizarnos un poquito más acerca de ellos. ¿Cómo estás, Elia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir a acompañarnos. Buenas tardes. Bien, bien. Justo estaba escuchando la entrevista de... Sí, del licenciado Matías Arros. Del licenciado. Y justo una de las propuestas que venía a plantear es sobre las adicciones. Porque, bueno, es un dramón, podríamos decir, en todos los hogares. Creo que hay muchos hogares que lloran por este problema. Que fundamentalmente son jóvenes, niños que ya están entrando en la adolescencia y jóvenes. Sí, sí, sí. Fundamentalmente también, como decían... También hay personas adultas que... Personas adultas, pero... Pero fuertemente es como el grupo más vulnerable porque está en formación, porque su personalidad se está formando, porque muchas veces tiene que ver con una cuestión de inclusión en determinados grupos, ¿no? Como decía Matías recién, esta cuestión de... Tiene que ver mucho con la realidad en la que vivimos, ¿no? Los padres salen a trabajar, los chicos quedan solos. Yo conozco un caso muy cercano donde ha pasado esto que vos describís, ¿no? Los chicos solos todo el día, en un hogar donde se les trata de brindar absolutamente todo lo económico, pero que quedaban efectivamente solos. Y, bueno, lamentablemente las consecuencias han sido esas. Y la vida relacionada al delito y después finales trágicos, ¿no? Sí. Bueno, cómo evitar todo eso. Y fundamentalmente que los chicos no estén solos, que estén contenidos en un club. Y muchas veces los clubes de barrios no están equipados lo suficiente, o hay un playón deportivo, pero no tienen entrenadores, ¿no? Entonces, desde el partido, y bueno, lo diseñó Marquito, en realidad Marquito Navarro, él diseñó un proyecto... Que es el candidato a senador. Que es el candidato a senador del partido. Esto, ¿no? De que haya una ley integral del deporte, donde los chicos tengan esa contención, ¿no? Sí, porque además... Que no estén en la calle, pero fundamentalmente que tengan todo lo necesario. Porque una cosa es que tengan un playón deportivo, porque a lo mejor no tengan ni una pelota para jugar, ni un entrenador. Y muchas veces se nota que hay chicos que tienen habilidades especiales para el deporte, para cualquier deporte. Y si no tienen el entrenador que los guíe desde chicos, ¿no? Que vaya teniendo de acuerdo a cómo se va desarrollando, porque por ahí tienen un entrenador que llega a este cierto nivel y necesitan más, ¿no? Más requerimiento. Entonces, ¿cómo hacer esto? Y bueno, necesitamos una ley integral del deporte con un presupuesto adecuado para que nuestras niñeces no dependan únicamente de la economía familiar para desarrollar un deporte. Seguro, seguro. Y que también son ámbitos de contención, ¿no? Porque vos pensás, por ejemplo... Fundamentalmente es eso. En un deporte como el fútbol, como el rugby, que de alguna manera aúna, digamos, esfuerzos para tener un objetivo común. Entonces, ahí ves que también hay una comunión con el equipo, donde uno genera vínculos afectivos, digamos, puede pasar en el hockey también, llevándolo al terreno masculino y femenino. Digo, en el fútbol también, porque las mujeres también juegan al fútbol. Así que, digo, sobre todo pienso en los deportes donde se trabaja en equipo y donde de alguna manera vos encontrás también el lazo afectivo con el otro, ¿no? Sí, son fundamentales el equipo. Porque fíjate que con el equipo no solo se aprende una disciplina, sino que también se aprende a convivir, se aprende a respetar, se aprende muchas cosas, ¿no? A coordinar como equipo. Hay muchas cosas que se van desarrollando desde chico y que hace la vida un poco más fácil después para el adulto, ¿no? Pero fundamentalmente yo pienso en esos chicos que tienen algún talento, ¿no? Y que necesitan desarrollarlo y que después se frustran y también justamente recaen en adicciones, en depresiones, en situaciones no deseadas, si por el simple hecho de no haber tenido la oportunidad en el debido momento para explotar, ¿no? Esa beta que también puede ser una salida laboral el día de mañana. Seguro que sí. Elia, si tendrías que sintetizar la propuesta general del Frente Grande, ¿qué cosas le dirías a la gente? ¿Qué cosas le podrías mencionar? Bueno, fundamentalmente nosotros queremos recuperar la economía de Salda. Eso es fundamental. Esto del Banco Provincia, de la creación del Banco Provincia, para nosotros es fundamental porque triplicaría el presupuesto de la provincia cuántas cosas más se podrían hacer. Como justamente esta ley integral del deporte se podría desarrollar en su amplitud con más recursos en la provincia, ¿no? Bueno, los salteños tenemos que dejar de tener esa fuga de capital permanentemente. Cada peso que pasa por la entidad financiera que lleva hoy en día la finanza de la provincia es dinero que nos hace falta a los salteños, que hace falta para desarrollar la industria, para desarrollar las actividades deportivas, para desarrollar todo, ¿no? Los microemprendimientos, para mejorar la salud, para mejorar la educación, para aumentar los sueldos de los trabajadores, para todo, ¿no? Seguro que sí. Fundamentalmente es recuperar la dignidad de los salteños. Claro, también para el acceso al crédito, para todo lo que mencionabas, trabajar el tema de violencia de género, que también lo hemos hablado en la oportunidad pasada. Así que, bueno, se puede hacer mucho. Porque tenemos leyes, ¿no? Que protegen a las mujeres en forma integral, tenemos el observatorio de la mujer, tenemos el polo de la mujer, pero no hay presupuesto. Claro. Si no hay presupuesto, no hay ejercicio del derecho, ¿no? ¿Cómo vamos a brindar como sociedad, como Estado, contención a la mujer en situación de violencia? Si no, no podemos ofrecerle salir de ese hogar violento, estar contenida con sus hijos en otro lugar o ofrecerle una salida laboral. Es muy complejo, ¿no? Sin presupuesto no podemos hacer mucho. Seguro que sí. Elia, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Te traje un souvenir de campaña. Bueno, a ver, lo veamos. Muchísimas gracias. Hecho por tus manos. Así es. Mirá lo que es esto, qué lindo. Es una frida. Hermosa. Para que no nos olviden. Una frida, me encanta. Bella. Bueno, muchísimas gracias, gracias por pensar en mí. Y hermosa, la verdad. Hoy no te conocí a estas habilidades. ¿Cuántas otras cosas no sabré? ¿No? Muchísimas gracias, Elia. Gracias por acompañarnos, por venir esta tarde. Me quedo con mi frida, por supuesto, aquí. Muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado. Y no se pierdan esta noche que tenemos la política en debate con muchos temas interesantes. Reforma constitucional, el programa del día de hoy, con muchos de los candidatos que van a estar presentes en las próximas elecciones. Así que a las 21 te espero. Chau, chau.